Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo platino, el trofeo platino número 62 si no me equivoco Estamos en Far Cry 5, ya sabéis que, bueno, los que sigáis el canal ya desde hace tiempo Todos los Far Cry pues me encantan y me saco el platino desde, bueno, es que casi El Far Cry, me parece el 3 fue mi primer platino, o el segundo, o el primero o el segundo Uno era Hitman Absolution y el otro el Far Cry 3, no me acuerdo cual era el primero y cual era el segundo Pero bueno, la cosa es que aquí estoy con un nuevo platino, la verdad que un juego que me ha gustado muchísimo Me ha divertido, como todos Far Cry, pero que tiene sus muchos peros Y voy a explicarme ahora, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de nada, como estáis viendo en la partida que estoy grabando, estoy en cooperativo Tengo que agradecer muchísimo a Wexio75 que me ha ayudado con este trofeo Le he pedido a ver si podía ayudarme a sacar este trofeo, a jugar con él en cooperativo y tal Y me ha dicho que sí, todas estas movidas, entonces le agradezco muchísimo que me haya permitido sacar este trofeo con él Así que nada, un saludito a él Así que nada, empezamos con un poquito la opinión del juego y como os recomiendo sacar algunos trofeos Lo primero, los trofeos del modo historia no tienen ninguna complicación, o sea que no hay ni un orden, ni hay perdibles, ni hay nada parecido Con lo que vosotros tranquilamente vais sacando Eso sí, los trofeos de lo que son animales, los trofeos de desafíos, los trofeos de... Todas esas movidas yo haría mientras juego O sea, me refiero que no dejaría para los últimos a pasarme el juego y después sacarlos Porque es que después va a ser un poco coñazo Entonces, mientras jugáis, ir sacando poco a poco Y así luego os ahorráis el tener que estar a vueltas ahí buscando animales y tal Si veis algún animal, pues lo matáis, le quitáis la piel y listo, ¿vale? Entonces, el juego me ha parecido muy muy divertido, como todos Far Cry, o sea, todos Far Cry que he cogido O sea, el 3, el 4, el Primal, el 2, el... Bueno, el 2 tenía un poco... era un poco más repetitivo Pero bueno, del 3 para adelante todos Far Cry me han gustado muchísimo Y este no iba a ser menos, me ha gustado mucho, muy divertido, muy ágil Y la verdad que totalmente recomendable por esa parte Si os ha gustado Far Cry, la saga, este os va a gustar O sea, no hay otra y así me ha pasado a mí Me gusta Far Cry y este me ha gustado mucho Pero sí que, aunque seáis gran... bueno, grandes fans de la saga A mí me ha pasado que ya... y fíjate que a mí no me pasa tanto, ¿eh? Pero ya como que necesita un aire fresco la parte jugable Y no es que esté mal, pero es que siento que es como una expansión del 4 o del 3 o lo que sea O sea, es que jugablemente es muy muy parecido Quitando, sí, evidentemente, en cuanto al mundo abierto y tal Se puede hacer en el orden que quieran las misiones y todas estas cosas Pero, no sé, siento, cojo el mando y siento que estoy jugando a una expansión del 4 o del 3 O bueno, del Prime al menos porque, bueno, la época histórica que está... Que está ambientada pues no tiene nada que ver Pero me refiero, jugablemente es muy parecido Entonces, sí que yo espero que en la siguiente entrega hagan como a Assassin's Creed Que le han pegado como una limpieza ahí, un lavado de cara que le ha venido genial a Assassin's Creed Porque es que a mí me... no sé, me gustó mucho el Assassin's Creed el nuevo Y eso que los viejos no me disgustaban, me gustaban también, o sea, es un estilo Far Cry A mí los Assassin's Creed me han gustado todos Pero sí que el renovado le ha venido genial a la saga Y espero que con Far Cry hagan algo parecido Luego, los trofeos multijugador me han parecido, no sé, que sobraban Tanto el cooperativo como el multijugador sobraban porque En el cooperativo es una tontería el trofeo, como estáis viendo aquí Simplemente es completar tres misiones con un amigo Pero igual hay gente que, pues por circunstancias, pues sus amigos no tienen el juego O no pueden estar con nadie Y además, no es que cualquiera pueda entrar en tus partidas Sino que tú tienes que invitar a alguien, ¿vale? Entonces es una putada porque es que, ya os digo Si no tienes a alguien que tengas agregado a la network Pues como un amigo, no puedes invitarle Y este trofeo es una tontería, o sea, es que es una tontería Entonces, mal por esa parte del trofeo El multijugador me ha parecido horrendo Y no por el multijugador en sí Sino porque es que, mira, ahí está, buen rollete Trofeo platino Y ahora sale el otro trofeo Luego pondré, mientras hablo ahora un poquito Pondré un cachito más De vídeo para poder decir unas cosas más Y no me ha parecido malo el multijugador por... Por... ¿Qué iba a decir? Ah, sí No me ha parecido malo el multijugador por el multijugador en sí Sino porque los mapas del multijugador se eligen aleatoriamente Y eso es una putada porque el 80, 90, 95% del tiempo han tocado mapas creados por los usuarios Mierdas no Mierdas no, lo siguiente O sea, pero estamos hablando de mierdas A niveles de... Ves un suelo plano O sea, ves todo plano, ¿eh? O sea, el horizonte plano Dos casas puestas así Pop, pop Y ya está Y ala Y el respawn siempre es el mismo El... no sé Muy mal O sea, muy mal Eh... Ya sé lo que quiere crear Ubisoft O sea, me refiero que... Que tengan un contenido ilimitado del multijugador Pero, ¿sabes? Eh... Bueno, esto no va a escuchar nadie de Ubisoft Pero... Yo creo que la calidad Está por encima de la cantidad Entonces, si tú tienes creado por Ubisoft Cinco mapas o siete Que son que te cagas Yo creo que se van a jugar esos siete mucho más O sea, van a atraer al público general mucho más Que si pones 500 o 500 mil mapas De usuarios que son mierdas Porque... Quieras o no, aunque sepas que son contenidos de usuario Al final te da una imagen negativa hacia el producto O sea, hacia Far Cry 5 Y eso es lo que me ha pasado a mí Entonces, el trofeo de multijugador Me sobra por completo Además, eso de ganar diez partidas destacadas Me parece... o sea... No sé, es una tontería ¿Sabéis por qué? Porque no es que ganes diez partidas No, no Es que tienes que ganar diez partidas En mapas destacados Y tú no puedes elegir el mapa O sea, mientras juegas partidas Te tienen que salir los mapas Y entre todos los que estáis en el grupo O sea, en el multijugador Tenéis que elegir el mapa destacado Y ganar esa partida Claro, evidentemente ha habido un... Yo, por ejemplo, estuve dos horas Rotando de mapas O sea, jugando partidas Rotando mapas Hasta que encontré un grupo Que estaba en un mapa destacado Y claro, ese grupo Por lo que parecía Sí que también querían el trofeo platino Y lo que hacían es repetir todo el rato el mapa Y tuve suerte de entrar en ese grupo Y repetir todo el rato ese mapa, ¿no? Pero bueno, ya las dos horas O sea, me... Que unas seis horas ya me llevó Sacarme el maldito trofeo del multijugador Entonces, a mí me parece mal Porque, joder Podrías poner Elegir el mapa destacado Y entrar en una partida activa Que está en ese mapa destacado Y ya está, ¿vale? Y no nos complicamos la vida Pero no Tienes que entrar en el multi El multi te lleva A una sala aleatoria Que están con mapas aleatorios Y casi siempre de usuarios Y son mapas Bastante malos Entonces, no sé El multijugador Aunque me parece bueno El multijugador en sí O sea, la parte jugable Es divertido Pero lo que es La estructuración con los mapas Me ha parecido Horrendo O sea, de verdad Lo que tenían que hacer Los mapas Pasar un filtro De Ubisoft Un pequeño filtro En el que Pasasen como a otra zona De mejores mapas O lo que sea Entonces, la gente juega A esos mejores mapas Pero no Es que el 95% Del tiempo He jugado a mapas Que se han creado En dos minutos O sea, ya os digo Un suelo Cuatro árboles Y dos casas Y ya está, ¿eh? Y no hay más, ¿eh? Entonces, claro Me ha dado un poco No sé Esos trofeos no me han gustado En absoluto Los del multijugador Y el modo historia Me ha gustado mucho O sea, ya os digo Aunque jugablemente Es igual que los anteriores Es como una expansión Me ha gustado mucho Lo que es el juego Así que nada Ya os he dicho mi opinión Os he enseñado mi trofeo También he agradecido Que me ayudase Con el cooperativo Porque si no Me he quedado sin ese trofeo tonto Y poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Como siempre Y poquito más Yo creo No tengo mucha cosa más Que contaros No, pues nada Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Pues un saludito a todos Y adiós Y adiós